así como Telemundo no deja morir al señor de los cielos y le sigue haciendo miles de temporadas y ahora pretende hacer una serie de los familiares de Aurelio Casillas lo mismo pasa con Sony que no quiere dejar morir a Rosario Tijeras y van a hacerle una nueva temporada manteniendo a la protagonista original Bárbara de Regil la protagonista original de la versión mexicana porque ya sabemos que de la serie original era María Fernanda Yepes en Colombia y en México luego hicieron una temporada funcionó luego hicieron otra y años después van a volver con esta con la misma protagonista porque si no no tendría sentido y creo que es el personaje más famoso de Bárbara de Regil ha sido también donde yo particularmente creo ella se ha podido desenvolver mucho mejor nosotros como público o yo como público he notado más fuerza en su personaje de Rosario Tijeras también en el de Lola creo que los personajes de ella que más me han gustado han sido Rosario Tijeras y Lola en VIX sus mejores personajes son estos ahora tendrá público habrá mucha gente que quiere verla nuevamente como Rosario Tijeras pero yo particularmente no soy muy fan de la versión mexicana no volvería a ver una nueva temporada pero seguramente Bárbara lo va a hacer muy muy bien porque ya lo hizo en temporadas anteriores y leía una entrevista de uno de los ejecutivos de Sony que decía que ellos quieren revivir formatos que anteriormente años antes le funcionaron muy muy bien y traer a esta época Rosario Tijeras es relativamente algo nuevo no es que tenga 20 años pero pasaron unos cuantos años entre la última temporada y esta y el otro caso es casados con hijos una producción que se ha hecho en muchos países pero que originalmente viene de los años 80 y ahora estrenaron una nueva versión con Sandra Echeverría como la protagonista y él decía este ejecutivo que este era uno de los primeros proyectos de clásicos que Sony ha hecho y han sido exitosos así que estamos a la espera para ver cuáles son esas otras producciones de Sony que funcionaron en el pasado y ahora las van a volver a traer al presente hechas adaptadas a la nueva época por ejemplo con casados con hijos decía que era un reto adaptar todos los chistes y todas las cosas misógenas y machistas del personaje masculino a una nueva época a una nueva época donde hay que hacer humor de otra manera donde ya nos dimos cuenta que cierto humor no era humor era ofensa que ahora se puede hacer de mejor manera pero se necesita mayor inteligencia porque los chistes buenos donde no ofendes y no maltratas y no humillas a otros son hechos por personas inteligentes cuando un comediante no es inteligente prefiere la humillación la burla y el bullying para hacer un chiste fácil los comediantes realmente buenos son los que piensan y hacen humor sin humillar a otros así que yo particularmente quiero ver esa nueva versión de casados con hijos sé que ya se estrenó en televisión pero aún no están los capítulos en plataformas así que espero unos días para ver si en mi sistema de cable guardan los capítulos y podré disfrutarlo rosario tijeras no creo que la mire porque realmente no es algo que me motive poco a poco estas series de narcos se estaban acabando pero parece que estas productoras quieren mantenerlo arriba y quieren seguir dándole a esa mina de oro pero bueno los voy a estar leyendo ustedes acá abajo en los comentarios díganme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao